pero vamos a continuar con nuestra distribución linux mini esta ocasión vamos a ver lo que es los navegadores web y cómo protegernos ante ataques informáticos y llegarnos a protegerlo cabe resaltar que hoy en día en el siglo 21 ya año 2009 estamos empezando a hablar de lo que es que el navegador web está cumpliendo funciones mucho más allá de solamente navegar en la internet cierto como por ejemplo tanto y como por ejemplo ya podemos editar documentos en línea con google drive con office 365 con next cloud con al fresco con only office etc ya podemos tienen un paquete informático completamente en un servidor y trabajar directamente del navegador cierto para eso pues hay diferentes navegadores que cumplen o cumple ciertos requisitos de cada una de esas plataformas encontramos chrome que va tiene como base chromium encontramos a opera que también tiene base chromium vivaldi que tiene también base chromium firepots pues que tiene su propio core etcétera no así que primero vamos a buscar un navegador que es muy conocido por nosotros no vamos a instalar chrome realmente no es mi gusto instalar chrome ya estoy muy acostumbrado lo que es chromium browser chromium es el proyecto pensó el cual es si soportado efectivamente por google pero que es la versión open source listón vamos a cales solamente continuar y vamos a ver que estamos instalando sin necesidad y se me fue el cero sin necesidad de instalar desde consola como vimos en vídeos anteriores instalamos por consola descargamos un paquete hacíamos apt-get install y el nombre del paquete no vamos a utilizar en ese momento lo que la interfaz gráfica para que te des cuenta que no es necesario utilizar consola bueno mientras tanto que se descargue y se instala te sigo contando chromium es un proyecto de google el cual también tiene como base también funciona como base para su sistema operativo llamado chrome os vale entonces damos cuenta que nosotros tenemos directamente acceso al al core por así decirlo de chrome no sirve ya que vamos a navegar feo no es el mismo ese mismo chrome vale no te vas a decir cosas que no que se van a negar feo no es el mismo chrome vale ya hemos descargado con anterioridad todos otros navegadores me parecen muy buenos hay otros como ya antes no sé esto epiphanie etcétera que puedes también instalar pero eso también son más conocidos como también navegador ópera yo realmente utilizo estos cuatro navegadores y lo utilizó y valdi para el tema empresarial ópera para temas de ocio esto o esto parejos para temas de personales y chromium pues para cualquier cosa que se necesita adicional y que de pronto necesita hacer otra cosa y no quiero utilizar otros navegadores por utilizó chrome no bueno ya lo hemos descargado con anterioridad vamos a irnos a la carpeta personal vamos a ingresar la carpeta de descargas yo creo que allí fue donde se descargaron si allí se descargó ópera mira que no hemos descargado vivaldi con ópera solamente descargar ahora y vivaldi basta con ingresar a la página de vivaldi.com y acá tenemos las diferentes distribuciones todo lo que se basen sobre ella acá lo tenemos listo como Ubuntu todo lo que se tenga como redes adocentos acá lo tenemos listo entonces vamos a descargar este vamos solamente damos clic allí y él va a proceder a descargar el paquete correspondiente listo mira acá ya por el momento ya se instaló chromium solamente vamos a ejecutar vamos a darnos cuenta que es el mismo chrome vale seguimos solamente con otro con otro logotipo mira no es nada del otro mundo si utilizas chrome no hay problema vas a poder seguir utilizándola acá listo mira que es súper 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 sencillo es el mismo tema de chrome si estás acostumbrado a utilizar chrome pues no se te va a hacer nada difícil utilizar chrome vale más adelante vamos a hablar un poco en algunas extensiones que son muy importantes que pronto tengamos en cuenta para proteger nuestra seguridad y privacidad listo bueno la nueva ópera ya está vamos a instalar ópera entonces vamos a dar doble clic sobre ópera que es como un punto x recuerdo yo te decía que ya no necesitaron que ejecutar de pkg etc no solamente ejecutó o habló de doble clic al paquete y automáticamente es descomprime y vamos a proceder a realizar la instalación listo hombre vamos a esperar acá listo vamos al instalar paquete una de las cosas que me gusta de ópera es que tiene su propia vpn no aunque es un proxy que es una vpn que me cifra la conexión de origen a destinos a mi nave mi proveedor de internet o mi empresa no se va a dar cuenta que yo estoy navegando a xyz páginas listo entonces es una muy buena alternativa pero bueno vamos a irlo viendo vamos a ver en una estena de unos temas de seguridad que hemos de tener en cuenta durante los procesos de navegación que nosotros realizamos de forma diaria no pero bueno ya vamos a ver estos navegadores que el juan tujo de idópera to get recorté red softens y si decíamos que sí que por favor me lo se encarga actualizarse de forma automática vamos así tal cual bueno vamos a esperar un rato ahí sigue instalando ok mientras que termine de instalar vamos a irnos acá a internet y vamos a ver que encontramos ya navegador web chrome y eso ahí lo tenemos nada me dice que lo deseamos aplicar por defecto en ese momento no me interesa entonces si de pronto ya se instaló pero todavía no se ha instalado vemos que todavía no aparece acá en internet todavía sigue sin aparecer listo ya tal parece mira que ya me aparece que reinstalar paquete vamos a ver si ya me creó el acceso directo no está no lo ha creado no vamos a ejecutarlo y estamos a creo que ya tuvo que haberse creado el acceso directo no lo crea vamos a esperar un rato más listo por el momento me pregunta desea ayudar a enviar información a ópera de las características usadas se mantra decir que si esto es tu opción realmente yo recomiendo que de acuerdo a mis necesidades o de acuerdo a mi entorno de trabajo comparte información o comparte información como te mencionaba acá por lo menos nos da la posibilidad de decir que si queremos compartir o no queremos compartir no como otros sistemas que nos obligan a enviar información acá no acá nos tenemos completa libertad nosotros bueno ópera es un navegador realmente revolucionario muy bueno esto lamentablemente pues no es tan extendido como chrome no es tan extendido como firefox pero es uno de los mejores navegadores que tú vas a poder encontrar en el mercado de esos los que más innova es más por los primeros que implementó el sistema de pestañas es realmente digamos nueva ventana en privada y es el primero que incluye el tema la vpn te das cuenta que acá yo tengo una vpn vamos a lo siguiente vamos a ingresar cuál es mi ip vamos a buscar el mira que el tema del buscador predeterminado es google aunque recomiendo realmente cambiarlos ya es tema de cada quien mira con la vpn activa es gratis obviamente sin la vpn activa vamos a actualizar nuevamente y eso ayuda a mejorar mi seguridad obviamente si estás en una empresa o están ingresando tus portales personales como facebook correo electrónico etcétera pues no utiliza directamente sin vpn nada eso por 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 prevención adicionales opera tiene otra ventaja pues tiene como base chromium que es el que ya vimos que parece a cromos a por debajo es cromium realmente lo que me permite esto vamos a hacer un momento que está esta ventana vamos a buscar chrome store entonces las extensiones que tú utilices en google chrome para servir acá en opera super no entonces no está limitada es que la extensión tal no me sirve que tal extensión no me sirve no vas a hacer exactamente lo mismo listo acá hay un tema interesante ya que opera por defecto ya viene con un bloqueador de publicidad así que no necesitas instalar bloqueo de publicidad más adelante no te va a decir que extensiones te recomiendo instalar no nos vamos a seguir acá vamos a cerrar acá nuevamente será un momentico acá porque de todas maneras vamos a seguir trabajando sobre firefox ahora vamos a hacer vivaldi ópera recomiendo que lo visites una de las funcionalidades que me gusta de ópera es que te permite tener una barra en la derecha con el chat abierto parece súper chévere esa característica de ópera cosa que otros navegaron no tiene este igual 10 que yo utilizo a nivel empresarial porque tiene una gran ventaja que me permite colocar como yo tengo una pantalla relativamente grande de trabajo pues yo quiero aprovechar esa en césar a longitud de pantalla así que yo puedo coger la pantalla el mismo navegador sobre una misma ventana son en una pestaña tener dos webs diferentes vale vamos a ver ahorita y esto acá vamos a instalar paquete ya podemos ver eso vemos que no hemos utilizado consola para nada si ves como te das cuenta acá la consola nos está sobrando en ese preciso momento porque como te das cuenta ya todo se hace por interfaz web ver por interfaz gráfica oye pero mira que todavía no tengo acá ópera vamos a buscar acá ópera en donde se me instaló no no está no se me creó el paquete pronto cuando se reinice el sistema se cree entonces instalando vivaldi bueno mientras que termine de instalar vamos a irnos acá para firefox firefox son unos navegadores que a mí me gusta es realmente uno de los que yo más utilizo realmente pues se requieren ciertas actividades adicionales para mejorar nuestra seguridad qué recomendaciones de seguridad te puedo decir primero no utilice los dns de tu proveedor de servicio vale no lo utilices porque ellos pueden estar te espiando para eso te recomiendo utilizar open dns me digas frank pero por qué no utilizar los de google si son más fáciles como 8.8.8.8 bueno la respuesta es súper simple open dns te permite controlar qué páginas visitar realmente te creas una cuenta acá de open dns para que cargue acá le das crear una cuenta cuando tú creas tu cuenta es gratis vale es una cuenta gratuita entonces vamos a ver si por acá la encontramos enterprise abodos no estos son los dns que debe configurar en tu router o decirle a tu proveedor de servicios que por favor confiar este dns te lo recomiendo notablemente por ejemplo vamos a ver si encontramos por acá es una línea de cisco qué pasa yo acá con open dns tengo control de la navegación yo puedo decir por favor no me permite la visita a páginas de la página de hacking o a páginas que pueden ser sospechosas cierto a sitios sospechosos a páginas donde se detecte que es malware etcétera entonces él me lo bloquea automáticamente y me lo tengo ya tengo un nivel de seguridad y vemos que es gratis acá lo damos gratis home home saca tú te creas la cuenta y puede hacer lo que te estoy mencionando hay muchos tutoriales en línea te lo recomiendo completamente que lo utilices también en tu casa para bloquear posiblemente los sitios para auto lentos que pueden afectar la seguridad de tus cuentas otro tema que debemos tener en cuenta las extensiones tenemos adblock plus desbloquea lo de esos sitios de pronto ya lo conoces ya sabes la funcionalidad funciona para fire pues funciona para chrome y no funciona para vivaldi funciona por todos los tipos de navegadores te recomiendo este porque porque mucho de estos en esas páginas cada vez se visitan aunque open dns nos ayuda a reducir el un poco la cantidad de publicidad que nos van a mostrar con adblock plus reducimos casi que un 90% de esa publicidad malintencionada por así decirlo vale te recomiendo que listales de esa manera vas a reducir con su mancho de banda o sea vas a hacer un poco más velo la velocidad de tu internet se van a cargar las páginas un poco más rápido pero algunas páginas tiene detector de bloqueador de anuncios así que algunos te van a decir que desbloquees el anuncios bloqueador de anuncios entonces es de cada quien no solamente vamos acá instalar para firefox nuevamente en la misma página adblock plus.org vas a poder instalarlo también para chrome y esto le vamos a añadir de esta manera vamos a bloquear los anuncios de facebook vamos a bloquear los anuncios de youtube vamos a bloquear los anuncios de xdz aunque te recomiendo como los de youtube dejarlos abiertos a no bloquear los anuncios de youtube como lo hacemos vamos a ingresar acá clic acá y desactivarlo en la página que no deseamos que no deseamos bloquear listo eso es todo desactivar la página que no hacemos que lo que nos anunció youtube tiene anuncios y pero esa es la forma que ellos que los creadores tienen sus beneficios bloques desbloquearlo porque realmente es de esa manera los estás apoyando es más y que todos son estos vídeos educativos no bueno entonces también nos ayuda a mejorar la velocidad de internet y a mejorar nuestra seguridad que otra extensión recomiendo malware bytes malware bytes tiene una extensión buena me gusta realmente que me permite mejorar también la seguridad de mi navegación web detectando a nivel de inteligencia si un sitio puede llegar a ser fraudulento peligroso para nuestra empresa o para nuestro hogar obviamente si el sitio es es esto legítimo y de pronto fue una falsa alarma además decir deseas continuar no hay problema acéptalo si tú lo conoces confías en el sitio dale y continúa listo bueno acá ya lo estamos instalando hasta acá la seguridad hemos mejorado notablemente la seguridad de nuestra navegación vamos a cerrar acá bueno el navegador vamos a ingresar acá un segundo vamos a darle preferencias realmente a mí el navegador no me gusta que utilice yahoo por defecto viene con yahoo el buscador por defecto nuevamente lo digo no recomiendo recomiendo duk duk go que pues no es que arrojen muchos resultados como google etcétera pero nosotros realmente preferimos la privacidad no toca lo subimos etcétera listo esto estamos a lo por defecto entonces ya la próxima vez que abramos digamos su geek nos va a buscarles directamente en duk duk go vale listo y de esa manera también protegemos la privacidad de nuestra información que lo que hacemos de forma diaria no listo eso por un lado ya bueno vamos a ver un momentico acá vivaldi que ya se instaló vamos a ver si lo tenemos por acá que ese sí me creo el acceso directo pero toca reiniciar la computadora vivaldi nuevamente es un navegador que tiene por debajo chromium también y es de los mismos desarrolladores de ópera no bueno acá me da una bienvenida me dice que deseamos hacer etcétera este tiene si ópera es uno de los navegadores más reconocidos a nivel de innovación vivaldi va un escalón más arriba ya que adicional de tener las mismas características de ópera de excepción de la vpn las mismas características de ópera como te das cuenta son muy similares por ejemplo vamos a ingresar acá a wikipedia.rg y vamos a ingresar acá a sujic.com yo puedo agrupar pestañas agrupar listo dos pestañas agrupada en una sola ¿cierto? entonces yo solamente hago acá y me cambio wikipedia ah no que quiero que me muestre ambas pestañas divididas clic derecho mostrar un grupo de pestañas en modo mosaico y mira yo puedo estar trabajando en las dos páginas sobre una misma pestaña super ¿no? entonces damos cuenta que realmente es mucho más productivo yo lo utilizo por eso lo utilizo para nivel empresarial porque es mucho más productivo y pues tiene otras características que te recomiendo mirarlas como por ejemplo que automáticamente se pone oscuro cuando llegan después de cierto horario yo acá puedo colocar personalización vamos a buscar personalización temas ve que temas entonces yo acá le puedo decir a qué horas se pone oscuro a qué hora se pone nuevamente blanco por ejemplo si quiero mostrar o no mostrar la página a la página de la url si las pestañas las quiero arriba o las quiero abajo realmente yo las utilizo abajo por comodidad o sea me permite personalizar a profundidad el navegador te lo recomiendo nuevamente ¿listo? las extensiones también le sirven las extensiones de Google Chrome para que te hagas una idea o sea toda la distensión que tiene Google Chrome la vas a poder utilizar acá en este navegador así que no haber ningún tipo de problema ¿no? bueno entonces ¿qué otros aspectos de seguridad de tener en cuenta? no aceptar correos electrónicos de remitentes que tú no has solicitado por ejemplo si te llega una factura de un cliente o de alguna persona que tú conoces pero tú nunca le solicitaste un servicio llama a la persona ¿vale? son temas que tú debes tener en cuenta no abrir que el sultán le va a dar a usted un millón de dólares por abrir el correo no por vender una información no eso es puro cuento no creas en ese tipo de cosas bueno ¿qué más tenemos? por último los aspectos de seguridad nosotros tenemos un antivirus aunque tú no lo creas en Linux necesitamos un antivirus ¿vale? el antivirus en Linux por defecto se llama ClamWin de Clam ClamUp que pena hay otros como Not como Sophos que también se tienen en su versión para Linux pero por defecto el más utilizado es Clam ClamUp pero la interfaz gráfica vamos a ver si se encuentra la interfaz gráfica se llama ClamTK ¿listo? entonces vamos a abrirlo acá y vamos a instalar ¿qué sucede con esto? es un antivirus se va a demorar realmente a darte en instalar porque tiene que instalar las actualizaciones la base de datos de antivirus, etc. ¿qué sucede? tú me dirás Fran pero es que en Linux no existen virus eso es una falsa afirmación como en todo sistema operativo a nivel mundial que pueda existir tiene virus ¿vale? así que no te hagas a la idea de que porque estás utilizando Linux vas a estar libre de virus la cantidad de virus que hay en Linux en comparación de Windows sí, es mucho menor pero no significa que estemos exentos de ser infectados es más nosotros como usuarios de Linux ocasionalmente tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros amigos de Windows para desinfectar esas USBs que vienen infectadas porque vienen de un café internet o de un sitio público entonces nosotros lo conectamos si nosotros estamos en cierta medida tranquilos porque no nos va a afectar mucho a nosotros pero aún así nosotros debemos de escanearlo utilizando este antivirus lo recomiendo completamente se han encontrado muchos virus utilizando esta herramienta pero nuevamente que porque estemos utilizando Linux no significa que no tengamos virus ¿no? obviamente si nosotros tenemos muy buenas prácticas de seguridad solo abrimos los correos que nos corresponden y visitamos las páginas que no son tan tan complejas o páginas que son confiables no vamos a tener necesidad de tener este antivirus instalado porque estás utilizando buenas prácticas de seguridad recuerda que el agujero más grande de seguridad en un sistema informático se llama usuario y el usuario es el que permite o no permite la ejecución de un programa ¿vale? bueno miramos que acá tenemos ya la interfaz solamente nos falta actualizar acá listo hay actualizaciones disponibles vamos a hacer acá un segundo ya ya está ya después empezar a actualizar podemos hacer la configuración para que el sistema se actualice o para que el sistema busque en ciertas carpetas normalmente siempre home uno la pone a buscar en home para que me busque todos los archivos que de pronto pueden ir a tener infectados bueno esperamos que la actualice realmente pero como te das cuenta realmente a nivel de seguridad estamos muy bien protegidos podemos mejorar la seguridad con las recomendaciones que te estoy diciendo como nos dimos cuenta a nivel de navegador web si estás utilizando ópera si estás utilizando los diferentes navegadores vas a poder hacerlo eh guardar una página web es control g común y corriente como cualquier otro navegador o sea está si vienes de windows si estás navegando en internet y estás acostumbrado a control p para imprimir una página web control para guardar y control para enviar etcétera no importa vas a aplicar la misma combinación de teclas vale bueno listo ya en el siguiente vídeo vamos a hablar un poco de la terminal ya vamos a empezar un poco a hablar de la terminal de password etcétera así que no es más nos vemos en el siguiente vídeo adiós